Ya es el cuarto torneo, lo disfrutaba el año pasado, lo disfrutó, así que también sé que desde donde está, lo está viendo y disfrutando, es tal cual la pasión. ¿Cuánto significa esto para el deporte? Yo creo que significa muchísimo, primero porque se lo ve feliz a los chicos, creo que eso es deporte, y después bueno, está la competencia, los dos tipos de competencia, y bueno, también se busca ganar, además de la diversión se busca cumplir con un objetivo grupal, entonces bueno, se trabaja un montón en cuanto a lo personal y lo grupal, y eso es muchísimo para el deporte. La importancia es que tienen todos los equipos jujeños, pero también invitados de otras provincias. Tal cual, estamos pisando los 35 equipos, está todo Jujuy participando, eso es genial, habla muy bien de todo, desde la federación hasta los clubes, que estamos atentos a los torneos locales, y que se sume Tucumán, Salta, bueno, y gente de Bolivia, quiere decir que el nivel se está conociendo y que es un hermoso torneo. La particularidad que tiene este torneo es que son muchas categorías, entonces eso posibilita que los chicos más chicos se vean en los chicos más grandes que están jugando, y se proyectan y tengan una aspiración a ver hasta dónde pueden llegar, entonces casualmente cerramos con la final de la sub-17, que es la categoría más grande, que es la más vistosa de ellos. ¿Qué movimiento de chicos hubo aproximadamente? Entre 400 y 500 chicos aproximadamente. ¿Se cierra entonces magníficamente el torneo? Sí, la verdad que es un hermoso torneo, con mucho sentimiento para todos nosotros de Jujuy Volley. El viernes, en el acto inaugural, hubo un homenaje muy emotivo, y realmente que estaban todos los chicos, y todos los profesores, y todos nosotros muy sensibilizados. Pero bueno, es la forma de homenajearlo, de acordarse del Flaco Muro, que realmente es el padre del volejugeño, porque realmente se atrevía a pensar un poco más allá del pensamiento por ahí un poco más corto que hay por sentirse del norte, y acá realmente nos sentimos protagonistas donde vamos, gracias a la estirpe que fundó el Flaco Muro. ¡Gracias!